Hey que tal mis amigos pescadores como están? Bienvenidos a su canal La Pasión por la Pesca yo soy su amigo Junior Jiménez y a ustedes me conocen, gracias por estar una vez más en uno más de mis videos amigos esta vez lo que les traía es una recomendación o quería recomendarles esta mochila quizás no hacerles el unboxing porque ya la abrí pero hablarles de ella, mostrársela por si están, andan buscando una mochila para pescar, creo que esta es una muy buena opción es de la marca Casking y vamos a hablarles de ella miren vamos a cambiar la cámara, a primera impresión lo que me encantó de esta mochila es esto esa que ahora puedes cargar cañas con esta mochila quizás no tus cañas para la playa que son grandísimas o quizás si, quien sabe pero yo tengo aquí cañas para pescar más, estos son de piel así que van a ser muy muy duraderos tengo dos en el lado izquierdo, tengo uno en el lado derecho que vas a poder cargar pues máximo tres cañas tenemos este apartamentito la verdad estas no sé para qué puedas colgar aquí pero quizás no sé pinzas o algo tenemos este apartamentito aquí lo que me gusta de una mochila de pesca es que tenga muchos apartamentitos muchas divisiones para meter nuestro montón de cosas aquí vas a poner tus lentes esta mochila es resistente al agua que es muy diferente a ser waterproof, waterproof es que no le entraría la agua por nada del mundo y resistente al agua es que te puede aguantar en la lluvia por un rato antes de que el agua empiece a entrar eso es resistente al agua este la verdad no sé para qué puede hacer tiene muchos agujeritos aquí no sé si para que respiro no sé pero ya ustedes lo pueden investigar tiene estos straps algo también que me encantó es que cuando ordenas esta mochila señores te mandan cuatro cajas de señuelos o sea las cajas valen 10 dólares cada una en la tienda o veces más y ellos te regalan cuatro cajas cuando la ordenas ya les voy a mostrar una miren ahí está con el logo de casking son cuatro de estas que más trae de este lado bueno tiene una la bolsa principal es muy grande te van a caber tus cuatro cajas de señuelos abajo pero te va a caer más espacio arriba ahí se puede ver aquí también trae más bolsas miren les voy a mostrar trae esta bolsa aquí en el lado izquierdo que es para guardar obvio más cosas y adentro de la bolsa trae otra misma bolsa papá aquí quizás pudiera poner mi gopro las baterías de mi gopro no sé trae estos espacios aquí es súper acolchonada aquí de la parte donde la pones en la espalda con la insignia o el logo de la marca casking los straps también son muy muy acolchonados trae estos aquí para que abrille en la noche o te puedan ver en la noche y de este lado también trae otro apartamento no sé aquí puedes meter quizás papeles o o algo que no sea tan que no haga tanto bulto pero pues así se ve quería recomendárselas no falta que a veces uno anda buscando una nueva mochila para la pesca y pues la verdad me mandaron esta para que le hiciera un review y pues aquí la tienen para que le piensen está increíble la verdad a mí me encantó simplemente simplemente me ganaron con el hecho de poder cargar tus cañas contigo a todos lados ya sin tener que llevarlas en tus manos eso estuvo genial algo que también me encantó es el hecho que te mandan cuatro cajas de señuelos y pues está increíble para poder con esta mochila quizás la puedes encontrar en la tienda de casking online pero también puedes ir a seguirme a tiktok ahorita todo el mundo tiene tiktok puedes irme a seguir a tiktok ahí en tiktok en mi página de tiktok hay un apartado que se llama escaparate en mi perfil es donde hay un montón de productos que yo tengo ahí para la pesca y para muchas cosas más ahí vas a encontrar la mochila y la puedes ordenar también cuando la ordenas te llega muy rápido está increíble la verdad me encantó ordenense la suya como les digo síganme en tiktok la pasión por la pesca después van al apartado que se llama escaparate y ahí van a encontrar un montón de productos que me pueden ayudar ahí a comprarme y ya ahí ordenar la suya ahí la van a encontrar espero que les guste les haya gustado este video comenten por ahí qué piensan de esta mochila me gustaría me gustaría saber qué piensan de esta mochila aunque les vayan a ordenar o no la vayan a ordenar pero ustedes qué piensan a mí la verdad me encantó muchas gracias por su gran apoyo nos vemos en el próximo video saludos para todos ustedes yo empezaría a pescar ahora nos vemos en el próximo video a ver